Ok, 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 antes de que juzgues este relato por el título, dale una oportunidad. Decidimos dejarle este nombre porque creemos que es la esencia del relato, que el coco es la representación de todo lo que nos aterra cuando somos niños. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? ¿Qué fue lo que visitó a este niño en la siguiente historia? Es algo que ustedes van a tener que decidir por sí solos, y nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Bienvenidos sean a otro sábado de terror. La siguiente historia nos han pedido que sea anónima por obvias razones, y recuerden que están escuchando relatos de la noche. No me gusta creer en los fantasmas, en lo inexplicable. Pero a las personas a mi alrededor les han ocurrido cosas desde que recuerdo. Como si el destino me obligara a creer en el mundo de lo sobrenatural, aunque yo aún no lo haya experimentado. Mi hijo hoy tiene 12 años y ya es un niño queriendo ser mayor, pero a los cuatro, algo le ocurrió. Algo que le costó mucho trabajo superar. Algo que, quizás, afortunadamente ya no recuerda. Sin embargo, yo sí lo hago. Recuerdo su relato contado cientos de veces, siempre con la misma exactitud, sin cambiar u omitir detalles. Y aunque el otro testigo nunca quiso explicarme nada al respecto, yo creo en la honestidad, en la sinceridad de un niño que jamás acostumbró decir mentiras, ni tenía necesidad de hacerlo. Llamaré a mi hijo Martín, para efectos de su anonimato en esta historia, aunque no es su verdadero nombre. El padre de Martín y yo nunca estuvimos realmente juntos. Nunca llegamos a ser novios serios ni nada por el estilo. Y lo tuvimos justo cuando estábamos terminando la universidad. A los dos nuestros padres nos apoyaron, y Martín pasaba fines de semana y vacaciones en la casa de su padre y sus abuelos. Poco después, el padre de Martín rentó una casa a las afueras de la ciudad, en una colonia que apenas estaba en crecimiento, pero a la que llegaban trabajadores, de la nueva planta de construcción de automóviles, construida apenas a unos cuantos kilómetros de ahí y donde trabajaba su padre. Por la lejanía, Martín ya no podía ir con su papá todos los fines de semana, pero la hacía por lo menos dos veces al mes. Su padre siempre procuró darle todo su tiempo libre. En una ocasión, un sábado muy por la madrugada, el padre de Martín me llamó, diciéndome que estaba afuera y que se podía entregarme al niño a esa hora. Al abrir la puerta tenía a Martín en brazos y envuelto en una cobija. Me dijo que lo sentía mucho, pero que tenía que dejarlo y que repondría pronto, ese domingo que no lo pudo disfrutar. Sin hacer muchas preguntas, acepté, a pesar de lo raro de la petición. Y una hora más tarde, ya casi por amanecer, me despertó mi hijo al pie de mi cama, sudando de miedo, pidiéndome que le cuidara. Lo que me contó entonces, me sigue aterrando aún hoy. Aún hoy cada que lo recuerdo, y sigo agradeciendo que a él se le haya ido borrando de su memoria poco a poco. El coco fue por mí a la casa de mi papá, me dijo. Yo siempre usé la figura del coco para hacer que se portara bien, algo de lo que siempre voy a estar arrepentida. Su papá también se lo decía, si te portas mal va a venir el coco por ti. Cuando sin querer el niño se atravesaba por la sala, cuando yo veía una película de terror, le decía que el monstruo en pantalla era el coco, y que él no podía verlo. ¿Cómo que fue por ti? Le pregunté. Me dijo que había pasado el día jugando con su papá, que se había portado muy bien y su papá lo había felicitado. Tan solo se fue a dormir un poco tarde, cuando le dijeron que se acostara porque ya iba a ser la hora del coco. Justo cuando se acostó, alguien tocó a la puerta de la casa. Él alcanzaba a escuchar todo perfecto porque la casita era muy pequeña y su recámara estaba justo al lado de la sala, a unos metros de la entrada. Después de que su padre abrió la puerta, hubo un momento de silencio. Y luego, una voz horrible que hablaba despacio pero se escuchaba por toda la casa preguntó. ¿Dónde está? No hay nadie más aquí, respondió su papá. Voy a pasar a ver. No, respondió su padre y cerró la puerta. Segundos después, unos pasos empezaron a dar vueltas por el techo. Mi hijo podía escucharlos claramente y su padre apagó el televisor. Entró a su cuarto suponiendo que estaba dormido. Se cercioró de que la ventana estuviera asegurada y cerró la cortina. Alguien volvió a tocar a la puerta. Pero ahora su padre no respondió. Entonces escuchó el sonido de una ventana abriéndose por la cocina y su papá salió apresurado de la habitación dejando la puerta abierta. La ventana de la habitación de Martín daba a un pequeño pasillo que se formaba con la barda de la casa contigua y en el que apenas y cabría una persona con dificultad. Ese pasillo estaba siempre lleno con cosas guardadas, cajas con botellas de vidrio, herramientas y demás. Martín volvió a escuchar los pasos en el techo. Caminar lentamente hasta que parecían detenerse justo sobre él. Y luego el sonido de las botellas de vidrio moviéndose en el pasillo, las herramientas. Alguien estaba haciéndose paso en el pequeño pasillo para poder llegar hasta su ventana. Y entonces una figura, una silueta asomándose por la cortina. Martín le gritó con todas sus fuerzas a su padre que entró corriendo por él. Lo tomó en brazos, tomó una cobija y salió corriéndose de su carro. Pararon cuando encontraron un pequeño restaurante abierto, completamente vacío, donde le dio de comer una hamburguesa y una malteada. Y le prometió, le juró, que ya no tenía por qué tener miedo. Cuando terminaron subieron al carro donde Martín se quedó dormido. Y lo próximo que supo fue despertar en su cuarto, en mi casa, cuando corrió hacia mí recordando lo que había vivido hasta apenas un rato. Yo, evidentemente, pensé que todo había sido tal vez una pesadilla de Martín, pero no me explicaba aún por qué lo habían llevado a mi casa. Eso nunca había ocurrido. Y todo se volvió más extraño cuando su papá lo visitaba a raíz de ahí conmigo, o lo llevaba a casa de sus padres, pero no lo volvió a llevar a esa casa en la que él vivió al menos un año más. Mi hijo, aunque hoy parece no recordar esa noche, no soporta ver ninguna película de terror o contenido con el más mínimo atisbo de miedo o paranormal. Nunca tuve el valor de preguntarle a su padre a qué ocurrió, y ahora menos ya que vive en Carolina del Norte y rara vez lo veo yo. Martín sigue pasando las vacaciones con él y acude constantemente con sus abuelos. La familia de su padre siempre fue rara, pero nada que me explique qué fue lo que los visitó ese día. Nunca volveré a hacer esa amenaza, y me da un escalofrío cada que alguna de mis amigas o de mis familiares les dice a sus hijos o hijas que, si no se portan bien, recibirán esa tenebrosa visita por la noche. Amigas, amigos, gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado esta historia. A mí la verdad me interesó porque no deja de estar contada desde la perspectiva de un niño, lo que la hace quizás más aterradora. Imagínense a un niño de cuatro años tener que experimentar algo parecido, algo como lo del relato, y pues es una perspectiva distinta a la que casi siempre recibimos por aquí. Recuerden que seguimos platicando con ustedes en la página de Facebook, en el grupo, y que me pueden seguir a mí personalmente en Twitter, donde siempre es un placer saludarlos. Todos los links para esto como siempre están aquí abajo en la descripción del video. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen las notificaciones en la campanita para que nunca se les pase un video, y nos escuchamos mañana con más historias paranormales. Esto fue otro sábado de terror, escuchar un relatus de la noche.